... Policía de la Provincia de Córdoba, Unidad Regional Departamental San Justo. Grupo Especial de Rescate y Salvamento, GERS Miramar. El GERS es un grupo especial de rescate y salvamento que pertenece a la Policía de la Provincia de Córdoba y que tiene como misión la búsqueda y rescate de personas náufragas, desaparecidas y o extraviadas y cualquier otra misión especial en el territorio de la Provincia de Córdoba. A fines del año 2003, con el ejercicio de la pesca comercial, el avance de las márgenes de la Laguna Mar Chiquita, los innumerables accidentes náuticos fueron los argumentos para empezar a pensar este proyecto. Resulta importante señalar que desde el año 1980 ya se hablaba de este sueño. Finalmente, el 1 de octubre del año 2008, fue oficialmente creado el GERS, en esta localidad de Miramar, acto del que participaran autoridades de la Jefatura de Policía y el propio gobernador de la Provincia de Córdoba, por entonces, contador Juan Schiaretti, junto a demás autoridades. ¡Gracias! 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 Este grupo especial tiene su asiento en un sector estratégico a la vera de la Laguna Mar Chiquita. Sus cinco integrantes desempeñan diariamente actividades propias del personal policial. Ellos deben encontrarse permanentemente dispuestos y alertas para brindar apoyatura a cualquier dependencia policial de la provincia de Córdoba que así lo requiera. Los miembros del grupo especial realizan permanentes actividades de entrenamiento y capacitación en pos de un mejor profesionalismo. ¡Gracias! 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 Rescate en espacios confinados. Para mencionar un procedimiento de interés nacional, en el marco del caso Marita Verón, se ordenó un procedimiento en la localidad de Villa Santa Rosa, donde se lograron rescatar importantes pruebas útiles para otra investigación. Rastreo con canes en grandes áreas. Se cuenta con un can de raza ovejero alemán, de nombre Hanna, de 4 años de edad. Se encuentra operativa en la búsqueda y salvamento de personas extraviadas, sepultadas o evadidas de la justicia en zonas de alta complejidad. Se logró una operatividad funcional en rescate acuático, observándose en el animal distintas actitudes innatas estimuladas por el guía. Rescate y salvamento acuático. Tarea para nada sencilla, considerando los secretos de la mar de Ancenusa. Buceo. Actividad que implica un alto riesgo, debido a las grandes dimensiones de la laguna. Sumado a que en el escenario a trabajar se encuentran bajo agua 44 manzanas y más de 102 hoteles. En el lugar, la visibilidad es nula y requiere un celoso trabajo coordinado mediante el uso del tacto. Prácticas de primeros auxilios. Se realizan capacitaciones permanentes tendientes a resolver situaciones de riesgo. Orientación y navegación terrestre con el uso de GPS. Y búsqueda con cámara termográfica. Búsqueda y localización de artefactos explosivos. Salvamento en altura. ¿Por qué el JERS? Para el porqué de este grupo especial, sobran argumentos. Se encuentra próximo al espejo de agua más grande de Sudamérica. Quinto de planicie a nivel mundial. Primera maravilla natural de nuestra provincia. Generando que miles de visitantes y amantes del ecosistema se den cita en el lugar. El JERS es requerido no solo en el departamento San Justo, sino a nivel provincial. Es por todo ello que este grupo nació con vocación. Y que suma a la institución policial un equipo de trabajo con sentido profesional. Grupo Especial de Rescate y Salvamento. Felicitaciones.